Para conmemorar dos años de trabajo de divulgación, estamos también con la ponencia del maestro Emanuel Espinosa, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. En estas jornadas de divulgación que estamos organizando, la primera jornada internacional de divulgación, psicoterapia, conductismo y actualidad. Bueno, pues vamos a comentarles un poco de la trayectoria del maestro Emanuel Espinosa. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad IEXPRO. Tiene un diplomado en Intervención Cognitivo-Conductual, con diversos entrenamientos en terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales, con énfasis en terapia de activación conductual y terapia de aceptación y compromiso. Actualmente se desempeña como profesor universitario del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y de la Universidad del Atlántico. Así como docente a nivel posgrado en el Centro Psicológico Especializado en Terapias Conductuales. Además de brindar diversos entrenamientos y conferencias, combina su tiempo como psicoterapeuta en su práctica privada. Y la ponencia que nos va a presentar es Camina hacia tu vida. Y también quiero comentarles aquí públicamente que ha sido mi terapeuta, ha sido el psicólogo que me ha apoyado en procesos, este, un proceso en psicoterapia. Y pues bueno, es un poco de lo que él, de lo mucho que ha realizado. Muchas gracias, Emanuel. Hugo, primeramente muchas gracias por la invitación. Créeme que para mí eres un colega que respeto, que admiro, aunque me parece un gran profesional y un gran divulgador. Y felicidades mucho por estos dos años. Felicidades también por la iniciativa. Como te decía fuera de cámaras, creo que estas labores son muy complicadas, pero son muy significativas, ¿no? Porque realmente el impacto que a veces tienes con estudiantes, con recién egresados, con personas que están apenas empezando a conocer un poquito de estos modelos, creo yo que se agradece bastante, ¿no? Entonces, muchos iniciamos así, leyendo un artículo, viendo algún video. Bueno, ahí no había TikTok antes, ¿no? Pero así empezamos viendo esta parte de divulgación, ¿no? Entonces, gracias, Hugo. Sí, chicos, bueno, les voy a comentar un poquito acerca de este tema. Miren, cuando ustedes saben, bueno, la mayoría de las personas que me conocen, que saben un poquito de mi trabajo, saben que me enfoco mucho en el modelo de activación conductual para la depresión. Sí, un modelo que incorpora la programación, el empezar a hacer pequeñas acciones que sean agradables, que sean importantes, que sean valiosas para las personas y activar a la persona, como su nombre lo dice, activar a la persona de manera progresiva en base a sus posibilidades, acercándola a ciertas fuentes de reforzamiento, ¿para qué? Para tener una vida más plena, para tener una vida más cercana a sus valores, para tener una vida más significativa, ¿sí? La mayoría de las personas, yo tengo ya algunos años trabajando con este modelo, impartiendo clases, dando entrenamientos, en la consulta privada. El año pasado salió un artículo con el doctor Horacio Balam, ¿no? También yo como coautor. Entonces, es un modelo que quiero, les voy a ser honestos, es un modelo que me cambió la vida, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Y es lo que yo quiero que también entendamos. Y es por eso, es llamado a esta conferencia, yo le denominé Camina hacia tu vida, título que voy a agradecer mucho a Armando Godoy, que él me sugirió este título. ¿Y por qué se llama Camina hacia tu vida? Porque, miren, ustedes pensarán que la activación conductual solo se va a aplicar cuando nosotros tenemos un problema de depresión, ¿no? Tenemos un cuadro depresivo, ¿podemos aplicar esos principios con nuestros consultantes? Entonces, sí, claro que sí, pero hay una cosa también importante, estos principios también nos van a poder permitir realizar cambios en nuestra vida diaria, independientemente de que seamos psicólogos, independientemente de la profesión que nosotros veamos a tener, estos principios de la activación conductual nos pueden ayudar para empezar a realizar cambios más significativos en nuestra vida, para llevar, quizás, modificar ciertos hábitos más saludables, entonces, en general, para tener una vida más significativa, una mejor calidad de vida. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la activación conductual, cómo tomamos algunos principios y cómo las vamos aterrizando, ¿sí? Les voy a ser honestos, voy a tratar de poner algunos muchos ejemplos de mi vida personal, porque yo creo que ahí fue un punto muy importante de inflexión el año pasado, una de las cosas que empecé a hacer, con ayuda de algunos colegas, es empezar a llevar la activación conductual, algo que yo ya hacía mucho en consulta, empezar a aterrizarlo en mi vida diaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, espero que sea de su agrado y vamos a comenzar. Primero, a ver, ¿qué es la depresión? La depresión, vamos a ver que tiene cuatro características clínicas principales, ¿sí? Vamos a ver afectaciones, primero, a nivel emocional, ¿ok? Sabemos que en la depresión existen síntomas como tristeza, llanto, irritabilidad, desánimo, poca energía, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver ciertas alteraciones cognitivas. ¿En qué aspecto? En la parte, en la forma en la que pensamos. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta de cómo piensa una persona deprimida, o la mayoría de las veces hace mucho más grandes los problemas, minimiza sus logros, se pone a pensar que la mayoría de las personas pueden estar atacándola o con algo contra ella, se adjudica cosas que a lo mejor, o responsabilidades que a lo mejor no tiene, culpas que a lo mejor no tiene, y en general tiene un pensamiento a lo mejor muy dicotómico, ¿no? Muy absolutista, todo o nada. Si tengo que hacer todo bien para ser una persona, pues no sé, exitosa, cometo un error, ya todo se fue a la fregada, ¿no? Y vamos a ver otras alteraciones. Primero, alteraciones físicas también, indudablemente. Indudablemente, vamos a ver que las personas con depresión a veces empiezan a comer mucho, o pierden el apetito, o se la pasan todo el día dormidos, o tienen problemas para dormir, pierden interés por el sexo en algunas ocasiones, ¿sí? Pierden el líbido, ¿no? Se reduce el líbido. O por otro lado, una cosa que vamos a ver muy comúnmente en las personas con depresión, es lo que denominamos anedonia. ¿Qué es la anedonia? Esta incapacidad para disfrutar cosas que antes me generaban cierto placer. Por ejemplo, en algún momento me di cuenta que a veces hacer cosas que realmente yo disfrutaba, por ejemplo, como salir con mis amigos, salir a jugar billar con mi compadre, tomarme un tarro con mi esposa, no sé, era algo que ya no le empezaba a encontrar tanto el sentido, pero era algo que yo disfrutaba mucho, ¿sí? Y entonces me di cuenta que algo podía estar pasando mal. Ajá. Ese es un buen indicador. Si algo que antes disfrutábamos mucho, ahorita ya como que no le agarramos tanto chiste, tanto placer, tanto gusto, puede ser un indicador de que las cosas no andan del todo bien. Y vamos a ver la mayor alteración que vamos a ver, y en lo que nos vamos a concentrar. Y las alteraciones conductuales. ¿Por qué le damos conductuales? Porque nos basamos mucho en las acciones. Las personas con depresión o empiezan a hacer cosas con mucha frecuencia o dejan de hacer cosas, ¿sí? Un ejemplo. ¿Qué puede hacer a una persona, por ejemplo, llorar en exceso? A lo mejor echarte una lloradita de repente por la frustración, por tristeza, por algo. Es algo completamente normal y saludable. Pero si en la mayor parte del tiempo estamos llorando, estamos acostados, estamos todo el día sentados viendo la televisión, ¿no? Ahí podríamos estar viendo ciertas cosas. Si estamos dejando de ir a la escuela, dejando de bañarnos, de arreglar nuestro cuarto, dejar de hacer ejercicio, de convivir con mis amigos, de contestar mensajes. Entonces, fíjense, como empezamos a hacer muchas cosas, cosas con mayor frecuencia, consumir cerveza, tomar alcohol, fumar, y empezamos a dejar de hacer otras cosas, ¿sí? Cosas más saludables, ¿ok? Dejo de ejercitarme, dejo de convivir con mis amigos, dejo de arreglarme, dejo de planchar mi ropa. O sea, fíjense cómo esas cosas tan sencillas son pautas de que nuestro estado de ánimo está siendo alterado. Empezamos a hacer cosas con mucha más frecuencia. Probablemente cosas que nos dan un cierto alivio momentáneo y dejamos de hacer otras cosas. Cosas que probablemente no son tan agradables de momento, pero que sí son importantes de hacer, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Este, no sé si yo dijera, empiezo a dejar de querer jugar o cuidar a mis hijos. ¿Es algo agradable? Pues sí. Quizás a veces. Porque a veces es un poco cansado. Pero es algo importante, ¿sí? Entonces, en la depresión vamos a ver estas alteraciones. Fíjense muy bien. Entonces, ojo, si ustedes están viendo algunas alteraciones en su vida diaria, pueden estar viendo, o puede caer la posibilidad de que o estén entrando, o ya estén pasando por una situación depresiva, ¿sí? Y ojo, esto es algo muy común. Estudios demuestran que a nivel mundial, 5% de la población de los adultos padecen depresión. Una de cada cuatro personas va a sufrir un episodio de depresión en algún momento de su vida. La depresión es el segundo, la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Vamos a ver muchas cosas. Es decir, es muy común, ¿no? Le llamamos el resfriado de los problemas psicológicos. Porque es algo tan común, pero al mismo tiempo, como un resfriado, hay gente que le pega, nada más así como que, ya tengo un poco de gripita y sigue haciendo las cosas, como hay otras personas que un resfriado lo tumba, ¿sí? Ese es el detalle con la depresión. Algunas personas, quizás, tú los ves y siguen trabajando, siguen estudiando, siguen saliendo con sus amigos, ¿sí? Pero otras personas los ves tirados en la cama sin ganas de levantarse y a lo mejor las dos personas se sienten igual de infelices. Y entonces las dos personas quizás pueden estar en un cuadro depresivo. Ese es el detalle de la depresión. Ahora, fíjense. ¿Por qué se llama activación conductual? Porque, quieras o no, cuando hablamos de activación conductual, hablamos de puro conductismo, ¿sí? Yo sé que esa es quizás la parte aburrida de activación conductual. Pero bueno, digamos que es... La ventaja es que no tenemos que usar otras teorías para explicar la depresión. Realmente solo tomamos temas del aprendizaje para ejemplificar eso, ¿sí? Y tenemos tres autores que tenemos que, de alguna manera, ver sus aportaciones que nos ayudan a entender muchos cambios en nuestro estado de ánimo y cómo nuestro comportamiento influye en nuestro estado de ánimo, ¿sí? El primero, Fester. Fester nos plantea una cosa muy importante. Fester nos plantea que muchas veces las personas con depresión empiezan a perder ciertas fuentes de reforzamiento positivo. ¿Qué es esto? Para no... No, no... Esta no es una conferencia muy técnica. Digamos que el reforzamiento positivo se da cuando hay una... Yo genero una acción. Hay una consecuencia agradable para mí. Y entonces eso hace que esa acción se vaya a aumentar. ¿Ok? Un ejemplo. Hugo hizo el favor de hacer una pequeña semblanza y decía que doy clases, conferencias, talleres. Sí. Si doy eso es porque, bueno, hay un reforzamiento para mí. Ya sea una constancia, obviamente un pago, ¿no? Este... Hay un reconocimiento porque pongo foto en redes sociales y me dan like y me invitan a otros lados. Y entonces eso mantiene mi comportamiento. ¿Sí? O la presencia, la respuesta de los alumnos. Si dieron una conferencia y no me la pagarán, las aseguro que no me vuelvo a dar. Mi conducta va extinguiéndose o castigándose. ¿Sí? Lo que dice Fester es que las personas con depresión empiezan a reducir el reforzamiento positivo. Es decir, yo trato de hacer ciertas cosas pero no encuentro esas consecuencias agradables para mí. Y entonces dejo de hacer ciertas cosas. ¿Ok? Hay una reducción de reforzamiento positivo. Ahora, también hay un aumento de reforzamiento negativo. ¿Sí? El reforzamiento negativo se da cuando yo hago algo pero ya no para obtener algo agradable sino para escapar de algo desagradable. Un ejemplo. Este... Mi esposa ahorita está de vacaciones y entonces... Bueno, no está de vacaciones. Vamos, salió de viaje por trabajo y regresa apenas el fin de semana, el domingo. Y entonces yo todos los días estoy tratando de recoger la casa, barrer y trapear. Yo... Yo le digo a mi esposa que es para tenerlo limpio pero la verdad es para evitar y escapar que mi esposa me vaya a regañar. Mi esposa me vaya a regañar cuando yo no haga algo bien. No sé. Por ejemplo. ¿No? Este es un ejemplo de reforzamiento negativo. Yo realizo algo para escapar de una consecuencia desagradable. ¿Sí? Este es un punto bastante importante. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, las personas con depresión ya no hacen muchas cosas para disfrutar la vida o para acercarse a algo agradable. Por ejemplo, yo le digo a algunos amigos ¿sabes qué? No puedo salir otra, me siento muy mal y entonces siento un cierto alivio cuando ya no me invitaron a tal lado, ya no fui a tal lado. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho de mi comportamiento se da para evitar algo desagradable. ¿Ok? Yo evito platicar con mi familia porque me acabo de separar y me van a decir que todo fue mi culpa, entonces mejor evito eso. Y entonces, es cierto, tengo cierto alivio. ¿Ok? Le Winson nos decía otra cosa. Fíjense. Le Winson decía que todo cambio en nuestra vida nos puede llevar a la depresión. Cualquiera, ¿eh? Un duelo, un fallecimiento, un fallecimiento de algún ser querido, de alguna mascota, algún cambio de domicilio. Pero ojo, o sea, una pandemia que nos viene y nos recluyó. Todo cambio en nuestra vida nos puede llevar a la depresión. Pero a veces también pueden ser cambios como pareciera que fueran positivos. Un ejemplo. A lo mejor, ¿cómo les puedo decir? Piensen esto, imagínense. Tengo un nuevo trabajo, acaban de ascender en un trabajo, puedo caer en depresión. Por eso sí, si las responsabilidades aumentan, si el tiempo para estar con tu familia disminuye, si ya no tienes tanto tiempo para bromear con tus amigos disminuye, si tienes más responsabilidad, todas esas cosas pueden llevarte a la depresión. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros observemos nuestra vida y sepamos cómo esas cosas pueden llevarnos a la depresión. ¿Ok? Cualquier cambio, ajá, por más positivo que pareciera que fuera. Lewinson decía, Lewinson no se creó en la teoría, Lewinson empezó a poner una forma de terapia, una forma de intervenir con la depresión. Y la clave para Lewinson era empezar a hacer pequeñas cosas, pequeñas acciones para que la persona empezara a activarse y empezara a encontrar más fuentes de reforzamiento. Yo le digo a mis pacientes que tengo muchas cosas, que tengo muchos valores y muchas áreas en mi vida. ¿Sí? Y cada uno de esos valores le dan sentido a mi vida. Si yo hoy me separo de mi esposa, me va a doler, clarísimo que me va a doler, pero va a haber otras cosas que me van a sostener. El trabajo, las clases, las consultas, mis hijos, mis amigos, mis padres, el boxeo, o sea, va a haber cosas que me van a levantar. ¿Sí? Dudo mucho que vaya a quedar en la depresión. Lewinson decía también eso, que al final nosotros tenemos que irnos acercando a otras áreas de nuestra vida, pero en acciones. ¿Ok? ¿Para qué? Para prevenir y al mismo tiempo para mejorar nuestro estado de ánimo. Y fíjense, Rem decía tres cosas. Rem decía que las personas con depresión carecen de tres habilidades. Pero ojo, esas tres habilidades, a veces nosotros, cualquier persona puede carecer de esas habilidades. y tener esa habilidad nos puede ayudar a mejorar muchísimo nuestro estado de ánimo. Primera habilidad, la habilidad del autoreforzamiento, no, la habilidad de la automonitorización. ¿Sí? Y creo que es algo que en algún momento le he comentado a Hugo. Nosotros, chicos, tenemos que aprender a medir nuestro comportamiento. ¿Ajá? Bien, algo de lo que un mal hábito que no he podido dejar aún es el tabaco. ¿Ok? Pero fumo uno diario, ¿va? No cambio mucho. La cerveza la dejé como cuatro o cinco meses al año pasado. Y ahorita mi consumo es muy moderado. Pero el tabaco, eso no he podido dejarlo al cien por ciento, ¿no? Si yo fumo un cigarro, sé que estoy, digamos, en mi, vamos, en mi norma, ¿no? Sé que estoy bien. No me está pasando nada malo. Si yo empiezo a fumar tres o cuatro cigarros diarios, digo, a ver, algo está pasando que me está generando más estrés, que estoy sintiendo más la necesidad de fumar. Yo tengo que ir aprendiendo a medir mi comportamiento, ¿sí? Un ejemplo, yo tengo baja tolerancia al alcohol. Entonces, yo tomarme, no sé, si voy con mi esposa, yo me tomo dos tarros, no sé, no sé, tres tarros, una cosa así, chiquito, ¿no? O algo así. O le voy diciendo a mi esposa, a ver, ¿cómo me ves? Y a mí se no, ¿estás bien? Sígueme, no pasa nada, ok. O si, por ejemplo, yo el domingo tengo una clase, entonces yo el sábado no tomo absolutamente nada, ¿sí? Porque siempre me gusta estar al 100 cuando trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que aprender a medir mi comportamiento. Igual ustedes, ¿ok? ¿Sabes qué? Ya empecé a comer de más, a ver, ¿por qué? ¿Cuánto es mi norma? ¿Cuánto es lo que yo puedo estar comiendo? ¿Y qué está pasando? Si estoy comiendo de más, si estoy consumiendo más alcohol, este, no sé, si estoy cayendo en excesos, ustedes tienen que aprender a identificar los excesos y los déficits, ¿ok? ¿Sabes que ya me empecé a levantar tarde y ya dejé de ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Ah? Cada vez me estoy durmiendo más temprano, más tarde, me estoy aislando un poquito de los demás. Yo tengo que estar identificando y midiendo ese comportamiento y saber cuándo estoy cayendo en un exceso o en un déficit, ¿sí? Ejemplos de excesos. ¿Sabes qué? A ver, tomarse una cerveza de vez en cuando no es un exceso, tomarse un cartón de cerveza solo, eso es un exceso, obviamente, ¿sí? Fumar de repente un cigarro no es algo saludable, pero fumarse una cajetilla diaria es un exceso, ¿sí? Tenemos que identificar eso. Ahora, Rem decía también que otra cosa que tenemos que aprender es auto-evaluarnos, ¿ajá? Auto-evaluar nuestro propio comportamiento, ¿sí? Y no evaluarnos tampoco de manera tan dura. Chicos, ahorita mi esposa no está aquí en Tampico, en, yo regularmente aquí entro en la casa, ¿no? En mi casa, su casa. Y ahorita entró un frente frío a Tampico, hemos llegado a temperaturas de sensación de 5, sensación de 6 grados, y aunque ustedes pueden decir, bueno, si están acostumbrados a un clima muy frío, está bien, pero aquí en Tampico no estamos acostumbrados a eso. Entonces, pues mis hijos no han ido a la escuela, yo no he podido entrenar, yo regularmente yo entreno diario, pero tampoco me voy a castigar por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que ahorita no tengo las posibilidades, ajá, no está mi esposa, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer la comida, tengo que trabajar, lo que tal vez doy consultas, voy a hacer lo que pueda, lo más que pueda, ¿sí? Nada más, lo mejor que pueda, como dice Pinocho, ¿no? Entonces, el aprender a evaluar tu comportamiento de manera adecuada, de manera realista, también está bien, ¿sí? Es algo importante, saber que, por ejemplo, recuerdo que una colega lo subió ayer hoy subió un post donde decía ¿cuántas veces nos comparamos con los logros de los demás? Hay personas que van a ir avanzando a un ritmo mucho más rápido que nosotros, a lo mejor nosotros vamos a ir a un ritmo distinto, ¿sí? Pero evaluar de manera realista tus logros, tu comportamiento, también es importante, ni tampoco tan exagerado, ¿sí? no ponerte metas tampoco tan altas, que si no se logra, entonces eres un fracaso, tienes que tener mucho cuidado en eso. Y la siguiente habilidad que uno tiene que tener es la habilidad de autoreforzar su propio comportamiento, ¿sí? Hace días subí una foto de un, porque me compré un guantecito de box, un collar con un par de guantes y casi siempre regularmente me compro ciertas cositas, ¿no? O sea, me compro unos guantes, este, me compro una playera, me compro, o ya estoy viendo unos, un protector, ¿no? Para parar la cabeza, ¿qué pasa? Que yo realizo ciertas cosas, por ejemplo, las clases, las consultas, voy a los niños, hacer las responsabilidades que yo tengo que hacer y siempre trato de, no es el término correcto, pero recompensarme o premiarme un poco por los esfuerzos que estoy haciendo, ¿sí? Claro que disfruto de las cosas que hago, pero dar un pequeño reforzamiento propio para motivarme también es importante, ¿sí? Y eso es algo que en activación conductual nos lo marca. A veces hacer cambios en nuestra vida diaria implica mucho esfuerzo e implica que no va a haber ciertas recompensas de inmediato. Si nosotros podemos recompensarnos, está perfecto. Ahora, esta es la definición de activación conductual, esto es lo que nosotros buscamos en terapia, pero ustedes también pueden hacerlo en su vida diaria, ¿sí? Primero, intentar de manera sistemática empezar a hacer comportamientos, empezar a aumentar un poquito las conductas, ¿sabes qué? Levantarme temprano, hacer un poquito de ejercicio, salir a caminar con mi perrito, recoger mi cuarto, leer algún libro, ver un programa de televisión, o sea, cualquier activo, cualquier comportamiento que de alguna manera me permita, ¿sí? Fíjense, obtener algún tipo de reforzamiento, ¿sí? Tener una sensación de placer, de dominio, ¿ja? Es empezar a activarte en la medida de tus posibilidades actuales y de acuerdo a tus intereses y valores, que significa empezar a realizar pequeñas acciones que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. Pero ojo, no acciones cualquiera, ¿ok? No porque yo entreno a box, lo voy a decir a todos, todos tienen que entrenar a box, no. Tengo pacientes que entrenan taekwondo, ballet, van al gimnasio, hacen ejercicio en casa, hacen pole dance, o sea, ¿pero por qué? Porque cada quien tiene valores distintos, ¿sí? Cada quien le da valor a cosas distintas y entonces eso va a determinar que hay personas que van a disfrutar hacer ciertas cosas y otras no, ¿sí? Y entonces lo que yo busco en terapia es ayudarles a las personas a realizar comportamientos que tengan sentido para ellos, no para mí, para ellos, entonces la clave de la activación conductual es programar actividades chicos de manera progresiva, cada día hacer una actividad que disfrutes, dos actividades que disfrutes, tres actividades por semana, que te den la sensación de placer y de dominio de tu vida, ¿ok? No solamente van a ser útiles para prevenir la depresión, sino, si nosotros no estamos deprimidos, fíjense, no estamos quedando en este cuadro de depresión, pero queremos mejorar cosas, queremos bajar de peso, queremos mejorar nuestra condición física, queremos empezar a aprender un nuevo idioma, queremos aumentar nuestros ingresos, queremos mejorar nuestra calidad de vida, la activación conductual también nos va a poder servir para eso. Y tenemos las tres habilidades que les mencioné, ¿sí? Las habilidades de autocontrol, las habilidades, estas habilidades REM los plantea como el modelo de autocontrol, ¿sí? Automonitoreo, autoevaluación, autoreforzamiento. Si nosotros aprendemos esas tres habilidades, vamos a poder generar muchos más cambios en mi vida, ¿sí? Si yo empiezo a identificar excesos o déficit en mi vida, si yo evalúo de manera realista mi comportamiento y si aprendo a recompensar mis esfuerzos, voy a empezar a ver muchos cambios. Y ojo, fíjense, activación conductual nos plantea diez principios, diez cosas, ¿sí? Diez como reglas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. ¿Ja? Y aunque estos principios están llevados para el terapeuta, sí podemos adaptarlos para hacer pequeños cambios en nuestra vida. ¿Ja? Lo primero es la clave para ayudar a una persona a cambiar cómo se siente es ayudarle a cambiar lo que hace. Chicos, yo sé que la cultura a veces nos dice que el cambio tiene que venir de afuera, de adentro hacia afuera. Yo tengo que primero que cambiar como persona y entonces cambiar, cambiarán mis emociones, cambiarán mis sentimientos, sí, cambiarán mis acciones, ¿no? En activación conductual se plantea un cambio de afuera, de afuera hacia adentro. Primero cambio mis acciones, ¿sí? Y luego entonces cambio. Primero cambio mis acciones y entonces ahora sí cambiaré la forma en la que yo me siento. ¿Ja? Yo actualmente no creo que no tenga defectos ni mucho menos, creo que los tengo obviamente, pero les voy a hacer bien honestos. Creo que actualmente soy una persona más congruente con lo que digo y con lo que hago. ¿Ja? Pero eso no fue de la noche o la mañana. Una de las primeras cosas que hice fue alejarme de ciertas personas, dejar tanto las redes sociales, enfocarme en mi familia, enfocarme en la salud, enfocarme en el trabajo, iniciar a hacer ejercicio. Empecé a hacer cosas y entonces esas cosas hicieron que ahora sí yo ya me sienta más seguro de mí mismo, me sienta con mejor autoestima, me sienta este, a lo mejor con más confiado de mis habilidades, pero fíjense, no fue, o sea, yo generé acciones y entonces esas acciones me hicieron sentirme ahora sí ya más capaz. Ajá. Ese es el cambio de afuera hacia adentro. ¿Sí? A veces cambiar nuestra autoestima vamos a pasar años y no, o nuestra seguridad o nuestro autoconcepto, pero nuestras acciones son más fáciles de cambiar que nuestras emociones. ¿Sí? Ahora, todo cambio, fíjense, los cambios o las estrategias de adaptación a corto plazo son lo que nos bloquean. Miren, yo les dije, todo cambio en nuestra vida nos lleva a la depresión. ¿Sí? Pero que lo que nos mantiene en la depresión es la forma en la que nos adaptamos a ese cambio. ¿Ja? Un ejemplo. Miren, yo les digo, a mis amigos que estos días, estas semanas han sido muy pesadas porque no está mi esposa, ¿no? No es que tenga dependencia hacia ella ni mucho menos, pero bueno, críen dos hijos sin ayuda y van a estar un poco estresados. Pero la verdad es que he tratado de hacer ciertas cosas para adaptarme ahorita que no está ella. ¿Sí? Mis papás me vienen a ayudar, el fin de semana me fui con mi, a casa de mi suegra, este, he salido más con los niños, he continuado trabajando diariamente las consultas, este fin de semana voy a tener diplomado, esta conferencia. Yo necesito mantenerme ocupado, ¿sí? Porque si me mantengo sin hacer nada, me va a pegar más que no está. Entonces me voy a sentir un poquito más triste. Pero si me estoy moviendo, si estoy entrenando, si estoy, este, conversando, sacando proyectos, haciendo las cosas, entonces es más fácil para mí sobrellevar esta situación. ¿Sí? Pasa lo mismo acá. A veces, cualquiera de ustedes puede tener un cambio en su vida. O sea, una separación, un duelo, este, un rompimiento, un desempleo, cambio de domicilio, pero no es eso lo que los lleva a la depresión, chicos. Lo que los lleva a la depresión es la forma en la que ustedes se adaptaron a ese cambio. ¿Ok? Ahora, el punto 3 nos dice que las pistas para entender lo que va a ser antidepresivo o depresivo para una persona es mucho en base a las consecuencias y a los antecedentes. ¿Qué significa esto? Fíjense. Lo que va a ser, por ejemplo, agradable para Hugo, a lo mejor no lo va a ser para mí. ¿Sí? Todo va a depender de la persona. Yo no sé qué va a ser antidepresivo para alguien. ¿Ok? Yo tengo, eh, miren, la mamá de mi esposa es una persona muy religiosa. ¿Sí? A ella ir a la iglesia le genera paz, tranquilidad, integridad, calma. Pero a mí no me gusta. O sea, yo soy una persona muy poco espiritual, honestamente. Pero, por ejemplo, para mí meditar es algo que sí disfruto y a lo mejor ella no. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a ser antidepresivo para mí y para ella es muy distinto. Cuando empecé a boxear, mi esposa, mi mamá me dice, ¿en serio vas a pagar para que te den de fregadazos? Yo, sí. De hecho, para ella no tiene sentido. Ajá. Y hasta la fecha le gusta que lo haga, pero no es que tenga mucho sentido para ella. ¿Qué significa? Que lo que es antidepresivo para mí, a lo mejor no va a ser antidepresivo para ella. ¿Ok? O tengo una amiga que practica pole dance. Para ella tiene mucho sentido, pero yo no me veo en tacones, en un tubo. A lo mejor yo no serviría para eso. ¿Sí? El punto cuatro es estructura un plan. ¿No? Que tú tienes que tener un plan. No seguir un estado de ánimo. ¿Sí? Si yo ahorita le hubiera dicho, Hugo, ¿sabes qué, Hugo? Mira, siento bien cansado, no puedo. A lo mejor Hugo dice, sí, está bien, la movemos. Yo no sigo un estado de ánimo. Yo hago las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas. No, no quiere decir que no tenga ganas de hacerlas ahorita, es un ejemplo. Pero a veces le digo a mis pacientes, ¿tú piensas que yo tengo ganas de estar a las ocho de la noche en el consultorio fuera de la casa a cinco grados centígrados? No, pues no. Claro que no. ¿Sí? Pero tengo un compromiso contigo, tengo una responsabilidad. Yo no sigo un estado de ánimo, yo sigo un plan. ¿Sí? El domingo voy a dar una clase. ¿Tengo ganas de darla? No. ¿La voy a dar y la voy a dar bien? Sí, sí es. Sí, eso sí lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es muy importante también, chicos. Tengo un compromiso con algunos amigos, ve aunque no tengas ganas. No tengo ganas de hacer ejercicio hoy, levántate sin ganas y hazlo, aunque no tengas ganas. Ve con la flojera, te aseguro que después te van a llegar las ganas. ¿Sí? No determines, no dejes que tu estado de ánimo determine si vas a hacer algo o no vas a hacer algo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿tienes ganas de jugar montaña, papá, o caballo, o no sé qué juegos que hago con mis hijos, papi robot? No, no tengo tantas ganas, pero le aseguro que lo voy a hacer. ¿Ok? Siguiente punto. El cambio va a empezar, va a ser más fácil cuando se empiece por algo pequeño. Cuando empecé a entrenar, ahorita entreno una hora diaria, sé que hay gente que entrenan un poquito más, pero bueno, ya, pues soy amateur, no se pasen. Me dije, empecé mucho antes, antes de entrar al gimnasio, empecé a entrenar 15, 20 minutos, hacía un poco de las combinaciones, o sea, hacía un poco de las combinaciones de golpes, de sombra, ¿para qué? Para que ya cuando llegara ya, ya no tuviera tan mala condición física, y eso me ayudó bastante. A veces las cosas son empezar a hacer cambios pequeños, quieres empezar a, no sé, quieres empezar a aprender un nuevo idioma, ok, descarga tu Duolingo, y empieza a ver películas subtituladas, o escuchar más música en inglés, quieres empezar a acabarte un libro, no sé, un libro muy alto, empieza con pequeñas hojas diariamente, ¿sí? Quieres empezar a hacer ejercicio, empiezas a hacer pequeños estiramientos, pequeños periodos de tiempo, quieres correr una mega maratón, un maratón, empieza primero caminando, luego trotando, los cambios empiezan, y son más fáciles cuando se empieza por algo pequeño, ¿sí? Y ojo, enfatiza actividades que sean naturalmente reforzantes, o sea, busca cosas que por sí mismos ya sean agradables, ¿sí? Que sean agradables para ti, nuevamente, al igual que el punto anterior, yo voy a buscar cosas que sean agradables para mí, por ejemplo, yo siempre traté de hacer ejercicio en el gimnasio, nunca me funcionó, pero es porque está ahí con la barra así, no me gusta, ¿sí? O sea, no me gusta, a lo mejor hay muchas personas que les encanta el gimnasio, pero yo me sentí mucho mejor cuando aprendía algo, ¿ok? No nada más levantaba algo, ¿no? Sino aprendía una habilidad, entonces me sirvió mucho más, aparte que, por ejemplo, soy muy fan de Rocky, entonces tuvo mucho sentido para mí aprender boxeo. Segundo punto, actúa como un entrenador, fíjense, actuar como un entrenador no significa, no significa, como puedo decir, que tienes que andar como coches, esas cosas, no, un entrenador lo que hace es desarrollar habilidades, lo que tú tienes que hacer en tu vida diaria también es desarrollar habilidades, ¿ok? Desarrollar habilidades de tolerancia al malestar, de frustración, de regulación emocional, o sea, de mejorar tus habilidades sociales, todas esas cosas se ayudan a desarrollar habilidades, y ojo, si algo te, si pasó algo y no te funcionó como querías, que es el punto ocho, no pasa nada, intentaste hacer un cambio, no funcionó, va, vámonos por otro lado, ya nos da, ya nos dio información importante, ya sabemos que por ahí a lo mejor no funcionan las cosas, está bien, ¿sí? Intentaste hacer un cambio, no funcionó del todo, va, vamos a buscar otras opciones, todos los resultados son útiles, ¿ok? Todos. Siguiente principio, no lo digas, hazlo, ¿sí? ¿Quieres hacer algo? No lo digas, ve y hazlo, estoy pensando mandarle mensaje a un amigo, hazlo, mándale mensaje, y ya después vemos qué pasa, ¿ok? Estaba pensando, este, comprar una cuerda para saltar, ok, va, si no te alcanza el mercado libre, chécate en Temu, debe estar como en 50 o 40 pesos, en AliExpress, no lo digas, hazlo, porque a veces estamos así, ¿ok? Yo le digo a, a, a una, a mi esposa, este, deberíamos salir a cenar, ok, va, a ver, voy preguntando la reservación, si tenemos que reservar el lugar, no lo planeo, voy haciendo el cambio, y el último principio nos habla, de que trata, ten en cuenta que va a haber, eh, obstáculos para que tú te actives, si la activación conductual fuera tan fácil, todos lo haríamos, no, no pasa nada, identifica que vas a tener obstáculos, ¿sí? Yo tengo obstáculos, hay, estos últimos, estos últimos meses no he podido ir a entrenar al, al gimnasio diariamente, ¿sí? O a veces voy solamente una vez a la semana, o a veces me la tengo que aventar toda la semana, entrenando aquí, en casa, ¿sí? O a lo mejor ahorita ya entreno con un amigo, y entrenamos juntos, pero, ¿qué pasa? Yo tuve que identificar que mis horarios, tengo dos niños, estoy casado, tengo varios trabajos, no tengo tiempo tanto para, para dedicarle un horario establecido como yo quisiera, ahorita tengo esos obstáculos, entonces voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, con lo que puedo, y con lo que tengo, ¿sí? A veces también es importante que ustedes hagan eso, no quieres hacer, ¿hay que haber obstáculos? Ok, empieza desde abajo, empieza desde, con un cambio chiquito, adáptate, si un día no puedes hacer ejercicio, si una semana no puedes hacer ejercicio, está bien, no pasa nada, simplemente, cuando ya tengas la posibilidad, retómalo, o retómalo, aunque sea lo mínimo, y básicamente de mi parte es, es todo, esos son algunos principios, ah, miren, aquí está, básicamente esos, esos son unos principios, espero que a eso les sobrado, obviamente, y, pues bueno, cualquier cosa, aquí andamos, Hugo. Muchas gracias, este maestro, Emanuel Espinosa, amigo, colega y terapeuta, como yo le, yo le digo, este, bueno, pues muchas gracias también, por, por tu apoyo, ¿no?, en otros ámbitos, este, pues es una ponencia muy, muy, este, precisa, hay varios elementos, que hay que tomar en consideración, y, pues me gustaría, que si igual, si tienen preguntas, todo eso, las van, las pongan en la caja de los comentarios, para que igual, este, podamos retomar, a lo mejor, en alguna otra, en alguna otra ponencia, en algún otro apoyo, que nos dé el psicólogo Emanuel, pues retomarlo, y también, él tiene un centro, no sé, Emanuel, me gustaría ya, para, para ir finalizando, que nos comentes, de las actividades del centro, este, que tú, tienes, y, y, este, la formación, por ahí, las formaciones que estén en la puerta, para estudiantes de psicología, o, profesionales interesados, claro, mira, ahorita en CETCOM, lo pueden encontrar así, C-E-T-C-O-M, CETCOM, Centro Especializado en Terapias Comportamentales, que coordino junto con algunos compañeros, aquí tenemos, para, este mes tenemos una formación, fuera un poquito de la clínica, estamos hablando de, cómo poder, traducir, ciertos documentos, qué herramientas podemos utilizar, no sé, Hugo, a veces te pasa, que, tenemos un artículo, no, tenemos que leer algún capítulo, pero solo está en inglés, no, y a lo mejor no somos tan buenos en el idioma, ok, qué herramientas podemos utilizar para traducir, es un pequeño taller breve, eso lo vamos a ver en enero, probablemente en febrero vamos a hablar de evaluación conductual, de ciertas herramientas de entrevista, y para marzo, tenemos, una formación bastante especial, en un protocolo de DBT, denominado LRAMP, es un protocolo de riesgo suicida, ¿no? Sabes que a veces, como terapeutas, es muy común que se hable del suicidio, que tengamos que atender pacientes con riesgo suicida, pero muchas veces no sabemos cómo trabajarlo, DBT, la terapia de eléctrico conductual, nos da ciertas pautas, entonces, una gran profesional, especialista en DBT, nos va a mostrar un poquito cómo trabajamos con ese protocolo específico, y se vienen algunas más formaciones, obviamente, ya serán más posteriores, pero las que tenemos ya en puerta son estas, ¿no? Pues muchas gracias, maestro Emanuel, por tu participación, y por tu apoyo, siempre, pues bueno, estamos a la orden, y también pueden contactar al psicólogo Emanuel, lo vamos a dejar, también en la caja de los comentarios, aquí abajo, la información para que los dirija, a sus actividades profesionales, y también cuestiones de proceso de psicoterapia, igual, reservación de citas, etcétera, vamos a tratar de colocarlo para que ustedes, pues, sigan el trabajo del maestro Emanuel Espinosa, un abrazo grande, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Gracias.